Me presentaré Delante de mi Dios Ofrecerles sacrificio extraño Que no le agrade a Él Lo que busca en mí Es un sencillo corazón Una ofrenda de adoración Un siervo que Él pueda usar No ofreceré sacrificio a Él Que no me cueste nada Solo ofreceré a mi Señor Lo mejor de mí Y si soy llamado Sacrícula Lo haré en nombre de mi Dios No ofreceré sacrificio a Él No me cueste nada Pedirle solo a Él Para eso vivo yo Lo que debo ver de Él No es de mí Pertenece a Él El vida de mí Con gozo yo lo haré Y si requiere Y si requiere dar mi vida Por mí Jesús Yo voy a Jesús Y yo voy a Él En nombre de mí En nombre de mi Dios No ofreceré sacrificio a Él Que no me cueste nada No ofreceré sacrificio a Él Señor